¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me quiero casar contigo Pero tiene compromiso ahí Ay Dios mío, ¿qué será de mí? Si yo amo esa muchachita Sé que yo te quiero enamorar De mi corazón Está en el descuido Hacia menos de la lengua Todos mis caminos Conducen a ella Me da novedad Y dame opusión Porque sus caricias Son como una droga Si me iba a negar Porque permitió Que la madre está en forma Pero ¿de qué es lo que vamos a hacer? Yo que le entregué Todo sin medida Que visualicé Mi mundo en su vida Vivo con angustia De amar a quien no me ama Y un corazón cerco Negado a olvidar Ella está en mi todo Esa es mi almohada Esa es el perfume Que dejó en mi cama Esa es el reguero De mi habitación Está en cada expresión De mi corazón Está en el descuido Que se me nota Que se me nota el igual Todos mis caminos Conducen a ella Me da novedad Me da novedad Y dame opusión Porque sus caricias Son como una droga Si me iba a negar Porque permitió Que la madre está en forma Si me va a negar Si me va a negar Porque permitió Que la madre está en forma Que la madre está en forma Si me iba a negar Que la madre está en forma Y ya soy contigo Toda la vida Hasta que no era Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras, a que me quieras, un poco más Yo me estaría toda la vida siempre contigo No creas que vida, que es mentira, lo que te digo Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida, estoy de ti enamorado De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad Mas si tú quieres aceptar, tú necesitas decir sí Tan solo besame y sabes que como un loco estoy de ti Enamorado Tú sabes que eres un chiquito que está Y que de mí estoy enamorado Si yo me estaría ahí toda la vida siempre contigo No creas que vida, que es mentira, lo que te digo Yo me estaría ahí toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida, estoy de ti enamorado De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad Mas si tú quieres aceptar, no necesitas decir sí Tan solo besame y sabes que como un loco estoy de ti Enamorado Enamorado En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende Hace un año éramos novios La felicidad era siempre Tú te alejaste No sé por qué tú me dejaste Cual fue el motivo No lo puedo imaginar Otro No puede, no puede seguir Otro No puedo seguir así Otro Ya no te quiero ver Otro Mejor quédate por allá Y otro No te quiero por aquí Y otro Y no lo puedo creer Solo, 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 solo te haré Yo sabía que en tres meses Tú a mi lado volverías Ya lo noto en tu cara Sé que estás arrepentida Pero es muy tarde Ya yo te dejé de amar Yo tengo tuyo Conmigo no jugarás solo Prefiero quedar así Solo Y también tú quedarás Solo, solo, solo quedan Si te portaste mal Solo, solo, solo quedan insola Para que veas que esa no va a quedar así Si la pagarás Solo, solo, solo quedan insola Y el que dirá Y el que dirá Que dirá en sí ¡Ole! O- -"Ole!" ¿En qué? ¿P seldom? No va. Esa no va. Si tú quieres Salsa SÉGAME ALO DE SAPLE YSÉGAME ALO DE SAPLE Otro No quiero tenerte Otro No quiero pasar Solo Solo quiero ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? DJ Johnny Sousa Yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye Yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye Tú te pones con la rap Ya yo parado en la esquina Cuando me bebes peluche No me besito de vitrina No abuso del poder Siempre la tengo encima Y tú me gustas pila Con tu cara de agresiva Y yo vi que te bregaste La sentiste Me tiraste Me comiste con los ojos Mami ya lo que te das De tu licita Me curaste maquinando Pa bregaste también Con el peine lleno De la negra pa' soltate Capotilla 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 Soy la sombra Negra Peligró Y alto voltaje La aglocrema El corazón mío lo tiene Una Capotilla Capotilla Cada vez que encierro los ojos Me sueño con un arlo Yo un marcheteo Muladísimo Caprecate Y nos encaquines Capotilla 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 De un cuero Y nos encariñan Que ella te abre la pierna Pa' que sienta mi inspiración Cuando piso el Capotilla Me acuerdo De toda esa relación Lo lunes Mi vacuna Nomás te venía con to' cada vez que entierro los ojos me sueño como una agló los machetea moladísimo no me nombres sin recortar robando, teniendo cuarto, vi mala trompa con mi papá me está todo tu nombre en la cara, soy amante de la novela de Rosario Tijeras de... Capotilla, 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 capotilla... Digiri, 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 digiri... D.D.J. Johnny Sousa 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 D.D.J. Johnny Sousa